Buenas noches. Buenas noches. En unos minutos comenzamos. Ok. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches, jóvenes, jovencitos, jovencitas, señores, señoras, ¿cómo está la lluvia por ahí? Aquí ya pasó, anteriormente estuvo algo fuerte, pero ya no está lloviendo. Ya se calmó un poco, ¿verdad? Sí. Aquí sigue lloviendo, pero es bien poco ya. Muy bien. Gracias. Acá también ya se vino un buen chaparrón, pero no se fue la luz. Imagino que el tráfico va a estar pesado ahorita. Súper pesado, súper. Al parecer sí, tengo compañeros que han salido a las cinco de la tarde y aún no han llegado a casa. Bien, vamos a continuar. Como les decía, estamos ya a la mitad del curso. Miren, pareciera que este año siento que se ha ido volando. No sé si entre más viejo se pone uno, más rápido se van los años. El tiempo es lo que más llora uno. Entonces, no hay que aprovechar y vivir el presente, ¿verdad? Hoy, si ustedes notan, en las diferentes sesiones, he venido haciendo como unos preámbulos para que cuando ya lleguemos al verdadero tema, se nos facilite un poco el tema que venimos como adelantando. Entonces, ahora vamos a conocer, bueno, no a conocer, ¿verdad? Sino que a terminar de complementar el uso de las funciones básicas, el uso de las fórmulas o la creación de las fórmulas y por ahí vamos a ver los tipos de errores que podemos encontrar en Excel, donde pues la idea es que ustedes lo sepan identificar para saber qué hacer para poderlo solucionar. Y, pues, vamos a desarrollar unos ejercicios con funciones y fórmulas de los que ya veníamos trabajando, solo que lo vamos a hacer más completo. Y he agregado a otros ejercicios por ahí un poquito más complejos porque a medida vayamos avanzando y especialmente vayamos avanzando en la parte de los niveles, ¿verdad? Ahorita estamos en un nivel básico, ustedes están recibiendo una serie de herramientas, están recibiendo varios tópicos, varias formas de como tener ese pensamiento, porque fíjense que llega a la conclusión que también para pensar se necesita experiencia. Cuando yo encuentro un problema, la forma en que lo resuelvo, la forma que pienso para resolverlo me llena a mí también de experiencia y cuando se vuelven a topar con la misma situación, pues logran regresar a ese nivel, ¿verdad? Entonces, ahorita como solo están recibiendo las herramientas o los tips o los contenidos de manera separada, se van a dar cuenta que cuando ya comiencen a consolidar mucha información, algo que sí los va a desafiar en Excel es su creatividad y su capacidad de razonamiento. Estaba preparando un día de estos, las clases, digamos, o los contenidos que se iban a dar en Excel Intermedio y por ahí hay una herramienta que se llama función cianidado, donde muchos se me frustran, se me frustran o se sienten como abrumados, porque hay una herramienta que se llama cianidado, donde nos pone a pensar, donde nos da ya un criterio como un poquito así como lo que muchas veces se enseñan en las materias de programación. Entonces, por lo mismo, vamos a desarrollar estos ejercicios y la idea es de que dentro de estos ejercicios logremos tener dos habilidades. Uno es la lectura comprensiva, que no es parte del curso, ¿verdad? Pero sí la debemos desarrollar para poder aplicar o seguir unas instrucciones para resolver. Y la otra es la creatividad que me permita combinar todas las herramientas de Excel, por lo menos las que he aprendido hasta el momento, y poder solucionar. Se van a dar cuenta de que hay situaciones que resolvemos ahorita con los contenidos que tenemos, con la experiencia que tenemos, con el conocimiento que tenemos. Y si ustedes, posteriormente más arriba, después de que vayan desarrollando la habilidad de Excel, se lo vuelvan a encontrar, se van a dar cuenta que los logran solucionar con las herramientas que hayan logrado adquirir, y se les vuelve más fácil. Y uno dice, Hey, si esto lo hubiera sabido antes, me hubiera ahorrado mucho tiempo, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, bueno, cuando comencé yo a trabajar de recién graduado, el procedimiento era crear formato, ¿verdad? Imprimirlos, se les daba el personal operativo, ellos levantaban la información, y luego se lo proporcionaban a uno el regreso ya lleno, y uno tomaba el tiempo de la digitación para después comenzar a crear todo lo que se había que crear en Excel, ¿verdad? Pero de unos 10 años para acá, se comenzó a crear todo el ambiente a nivel de la nube, y nació el smartphone, y el smartphone fue desarrollándose, y se lograron adaptar las aplicaciones al smartphone. Entonces, actualmente, el proceso de hacer un formato, imprimirlo, capturar la información, entregárselo a la persona que lo consolida, ¿verdad? Llenar esa información en una tabla, para luego crear un indicador, crear una tabla resumen, crear todo lo que tengamos que crear, se resuelve tan sencillo como crear una aplicación, o crear un formato en Excel, mandarle el link a la persona que va a capturar la información, a su smartphone, y eso se captura la información en el momento, y sin necesidad de hacer todo ese proceso, ¿verdad? Esos cinco o seis procesos que tenemos se vuelven dos. Entonces, me decía una vez con un compañero que salimos, cuando comenzamos a trabajar en esto, ¿verdad? Porque trabajamos mucho tiempo en la parte de calidad de procesos, y me dice, ¿te imaginas el tiempo que hubiéramos ahorrado si hace diez años hubieran inventado esa nube? Entonces, ahorita, cuando ustedes creen aplicaciones en Excel, a medida que vayan creciendo, también traten de relacionar esa información al teléfono, al smartphone, porque prácticamente el teléfono se ha vuelto, quizás en un futuro dado, no sé, porque la ciencia está avanzando tanto, ¿verdad? Y la forma de pensar de la gente está cambiando muchísimo, hasta se va a volver una parte de nuestro cuerpo, no sé, yo me imagino que se va a poder adaptar aquí al brazo, no sé, o un reloj, o algo por el estilo, ¿verdad? Parece tonto, ¿verdad? Pero antes, soñar que íbamos a tener un smartphone donde podíamos tener cámara, audio, radio, internet, reloj, y que antes teníamos separado todo, ¿verdad? Andábamos con el Walkman, andábamos con el reloj, andábamos con una brújula para no perdernos, si le hablábamos por teléfono a alguien, teníamos que esperar que la señorita contestara, porque si contestaba la mamá le colgábamos, hoy todo por WhatsApp, hoy todo por internet, ¿verdad? Entonces, parece tonto, pero se está volviendo una parte nuestra, el teléfono, y entonces su orientación debe ser a crear esas partes, crear ese contenido que les permita capturar lo más rápido posible la información. Entonces, les voy a compartir por acá. Ahora, más que todo, vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Una práctica donde podamos terminar de reforzar, como les decía, la parte de los conocimientos. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Bien. El objetivo de la sesión es... que establezcamos las diferencias... ¿Hola? No, perfecta, se ve la pantalla. Menciona que establezcamos las diferencias entre las fórmulas y las funciones, ¿verdad? Ya teníamos una idea por ahí. Ya en su momento logramos hacer un preámbulo. Y decíamos que, por ejemplo, acá tenemos una imagen, una función es aquella que está compuesta por un nombre de la función y alguna instrucción, alguna sintaxis, alguna instrucción, ¿verdad? Que pueda ser un rango, más que todo un rango, ¿verdad? Rango, alguna ubicación de una celda o los rangos podrían ser ya sea en filas o en columnas, ¿verdad? En columnas. Y la fórmula es... crear contenido o sintaxis en base a la combinación de las operaciones matemáticas, las funciones y las ubicaciones de la celda, ¿sí? O sea, que se vuelva dinámica esa información. Aquí le metíamos conocimientos como referencia relativa, ¿verdad? Referencias absolutas, ¿sí? ¿Qué más? Referencias absolutas en fila, en columna, y toda esa combinación que vamos viendo durante todo este contenido. Entonces, ahora también, para que tengan una idea, porque se van a topar de que cuando estén creando fórmulas, se encuentren con... ¿cómo decirles? Con errores que muchas veces no logramos encontrar porque la fórmula está fallando. Entonces, para eso los vamos a conocer. Excel tiene dos, cuatro, seis, ocho tipos de errores donde, este... Pues, es fácil, digamos, las instrucciones que nos da, ya tenemos que tener como una idea qué significa cada parte. El primer error, creo que es, perdón, el primer error, podemos tener el error ref. Esto sucede que cuando yo tengo, por ejemplo, una sumatoria, digamos, de la columna a uno más la columna, más la celda B uno, perdón, la celda A uno más la celda B uno, por ejemplo, que en su momento elimináramos la columna B y por lo tanto, si eliminamos la columna B, se elimina la columna B uno, ¿verdad? Entonces, acá la... la... la ecuación genera un error del tipo ref que está ocurriendo, que se ha perdido la referencia, eso significa ref, se ha perdido la referencia y acá lo que tenemos que hacer para corregirlo es si en el momento lo logramos identificar, pues, darle control Z para que vuelva a aparecer la columna o si no, reconfigurar la ubicación de la referencia perdida, que acá fue la... la ubicación B uno, ¿verdad? La ubicación B uno. Cuando habla de nulo, bueno, este nulo lo vamos a dejar un poquito más adelante porque este es un... este que está acá y este que está acá es un valor, es un error bastante fuerte, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante con los ejemplos que les tengo acá, ¿verdad? por ejemplo acá, ¿verdad? Este, que no le demos... que no cumplamos con la sintaxis viene con el nulo. Bueno, el nulo, el nulo, digamos, por ejemplo, si yo tengo la función suma y esta función, la sintaxis va, ¿verdad? Viene de D uno dos puntos, ¿verdad? A D diez, digamos. Pero me puede dar un error nulo cuando no le coloco los dos puntos, ¿sí? Cuando no le coloco los dos puntos, lo que me está diciendo es que la sintaxis no está correcta. Ya poco a poco le voy a ir haciendo, más adelantito, le voy a ir haciendo un ejercicio a cada uno. Luego tenemos la función div o num cero aparece a veces, que esto es cuando estamos dividiendo un valor entre cero. Ustedes sabrán que matemáticamente hablando, dividir uno entre cero nos da error, ¿verdad? Porque son infinitas posibilidades de resultados. Así cuando dividimos cero entre cero. Entonces, este, eso nos va a dar cuando me dice error. O cuando, por ejemplo, tenemos, digamos que la columna A1, tengo el valor cinco, ¿verdad? En la columna B1, no he colocado nada todavía, o sea, está en blanca, y hago la suma de A1 entre B1. Entonces, como acá no tiene ningún valor, Excel está tomando, digamos, está tomando como el valor inicial cero. Entonces, lo que está haciendo Excel es dividir cinco entre cero y cuando hacemos esto, va a arrojar el error D, hasta que le coloquemos el valor en la B1. Si luego yo le coloco, digamos, cinco, este error va a desaparecer porque no únicamente se estaba aplicando porque aquí no habíamos colocado el valor. Pero al momento de digitarlo, pues, se elimina, ¿verdad? Pero, si no, también, si ya existe un valor digitado, pues, hay que evitar que lo que esté dividiendo entre cero o peor aún, cero entre cero. El valor o el resultado, perdón, NA, significa, y este más que todo sale cuando utilizamos las funciones de buscar que lo vamos a ver en, las vamos a ver en, en Excel intermedio, buscar B, buscar H, este, buscar nada más, ¿verdad? Buscar V. Y cuando nosotros hacemos una búsqueda y la búsqueda que hacemos en base a un criterio no encuentra nada, el Excel arroja NA. ¿Sí? Arroja NA. ¿Me van siguiendo hasta acá? Muy bien. Ya poco a poco lo vamos a ir viendo, como les digo, práctico, solo les voy a dar el tiempo. Cuando hablamos de la función nombre, es por ejemplo, cuando, bueno, me ha ocurrido a mí a veces acá, cuando digamos que la función se llama suma, pero yo por alguna razón le pongo sumar. ¿Sí? Le pongo sumar. Al darle, digamos, el rango y todo lo demás, ¿verdad? Me da un error de nombre porque la función no se llama sumar, se llama suma. Entonces, nada más basta ir a la barrera de fórmulas o a la celda y en vez de ponerle, sencillamente eliminar la letra R, ¿verdad? que significa sumar. Cuando habla de valor, es por ejemplo que digamos que en la celda A1 yo tenga 5 y en la celda B1 yo tenga la letra H y que acá sea 5, o sea, sea la división de A1 entre B1, ¿verdad? Entonces aquí lo que ocurre es que estamos dividiendo un valor numérico entre un texto o estamos sumando o restando o multiplicando un valor numérico con un texto. Saben que matemáticamente eso no existe, entonces nos va a dar un error de valor. Nos va a decir que eso no es correcto, ¿verdad? Un texto con un numérico. El num se genera cuando el valor es demasiado grande, pero cuando les hablo grande, un valor casi infinito, como que quisiéramos calcular el cuadrado de mil millones, por ejemplo, o la novena potencia de mil millones, por exagerar, ¿verdad? Que digitemos mil millones y que todo esto lo le demos a la novena potencia. O, en todo caso, que quiera calcular la raíz cuadrada, ustedes saben que estos son los números imaginarios, ¿verdad? De menos tres. Esto, quiero ver, estos resultados son enormes, o sea, consumen una gran cantidad de espacio que en su momento quizás no es recomendable calcularlo con Excel porque este debe haber programas especializados para eso, ¿verdad? y el último que es este numeral que ya creo que poco a poco lo hemos visto en las sesiones que hemos tenido es sencillamente cuando no cabe cuando no cabe dentro de no cabe dentro de la celda el valor pero no es un valor como este, ¿verdad? No es un valor como el que tengo acá sino que más bien es porque se da un valor grande pero al agrandarlo al agrandar la celda se logra ver, ¿verdad? o sea, una sencillamente al ancho que le he dado a esa celda en el momento la respuesta no cabe, ¿verdad? Ah, bueno, este DIP0 es similar como les decía es igual a cuando dividimos a cero tenemos el NA que es similar a cuando no encontramos un valor el REF cuando perdemos la referencia aquí cuando hacemos digamos lo que les estaba explicando que valores muy grandes el nulo, ¿verdad? ya sabemos que es cuando pongo mala sintaxis de un ejemplo y este el NUM también hace referencia como les digo a errores de cálculos como la raíz negativa o cálculos de números demasiadísimos grandes como que quisiera calcular mil elevado a la trescientas potencia ¿verdad? ¿sí? Preguntas hasta acá quizás ya con el con el con el ejemplo se va a ver mejor ¿verdad? ninguna bien les voy a mandar entonces la hoja de trabajo ok ok Acá está la encuesta y acá está la hoja para que la descargue. Gracias. Vayan validando si la logran descargar. Bien, entonces vamos a ver los errores. Miren, por ejemplo, miren como que tenía acá. Les voy a poner acá el error de referencia. Vean referencia, por ejemplo, aquí tengo el valor 1. Tengo el valor 2 y tengo el total. Y digamos que el total va a ser la suma del valor 1 más el valor 2. Entonces coloco 5 más 25, por ejemplo. Estamos hablando que esa suma me genera 30. Pero ¿cómo surge el valor de referencia? Surge cuando yo le doy eliminar a la columna E. Y acá ya me da un error del tipo red. Acá lo que tengo que hacer, como les decía, como si yo estoy fresco ahorita, ¿verdad? Que no he hecho ningún movimiento, le puedo dar control Z y ya recupero la información. Pero si no, pues me toca volver a reconfigurar, ¿verdad? Me toca volver a reconfigurar en el aspecto, por ejemplo, que tendría que agregar una fila acá. Tendría que decirle que es el valor 2. Colocarle 25. Y acá donde dice ref, colocarle la información. Y la vuelvo a corregir, ¿verdad? La vuelvo a corregir. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos el error nulo. Como les decía, voy a hacer la sumatoria de esta suma. Miren. Voy a ocupar la función suma. Y hago el rango, ¿verdad? De D4 a E4. Me está dando 30, como me da allá arriba. Pero el error nulo se da cuando, por ejemplo, no le coloco. Vean, allá arriba en la barra de fórmulas. Entonces, no le coloco los dos puntos. O sea, como que está fallando la sintaxis. Entonces, el nulo me está diciendo, está fallando la sintaxis. Como lo corrijo, me voy a la barra de fórmulas. Veo que lo que está fallando, lo más seguro es que casi siempre lo que está fallando son los dos puntos. Y le doy enter. Le coloco los dos puntos y ya le doy enter. ¿Sí? Ese se da del tipo nulo. Lo voy a ir dejando el error para que lo vayan viendo. Acá me sale un error del tipo nombre. Pero este es el nulo, ¿verdad? Aquí voy a eliminar esta para que se vaya viendo el error ref. Y aquí también me aplica el error ref. Miren. Voy a sumar acá. Me apareció nombre. ¿Qué le di a para que le cambiara? Te apareció nombre. Dale, ponele, por ejemplo, la primera celda, espacio, la siguiente celda. Porque si las dejas juntas, te va a dar nombre. ¿Qué le di a para que le doy enter? Y que acá, digamos, al dividir, aquí le voy a poner división. Acá le voy a poner valor uno. Y valor dos. Entonces, digamos, puede ocurrir de dos formas, ¿verdad? Que el valor dos todavía no lo haya digitado. Perdón, aquí era este entre este, ¿verdad? Y acá me da un error. O que le coloque cero directamente. Me da este error. Porque ustedes saben que cero entre un número da cero, ¿verdad? Pero un número entre cero me da error. Ahí solo se corrige, digamos, se corrige con, cambiando el dato, ¿verdad? Cambiando el dato. El error NA ocurre de la siguiente forma. Miren, esto más que todo lo van a ver cuando comiencen a buscar, cuando, cuando comencemos a aplicar las funciones de búsqueda. Voy a poner un código, digamos, el código 1234, voy a poner un nombre, por ejemplo, Jaime Coreas. Y digamos que yo con ese código quiero buscar el nombre de Jaime Coreas. Entonces, voy a ocupar aquí la función, le voy a poner código y aquí nombre, ¿verdad? Entonces, aquí no se preocupen por la fórmula. Esto no es parte de la materia, pero la voy a aplicar para enseñarles el error. Entonces, si yo digito acá el código de, digamos que de empleado de Jaime Coreas, me aparece el, si vean, me aparece directamente el nombre de Jaime. Pero, si yo acá digitar a 1235, me va a dar ND, que es similar a, a NA. Y lo que me está diciendo es que este código en la base de datos que estoy buscando, que aquí solo es un dato, no lo encuentro, ¿sí? No lo encuentro. Para corregirlo, este, hay que agregar el nombre, el código, o hay que decirle ese código no es correcto. ¿Se acuerdan cuando habíamos validación de datos? No sé si ya vimos con ustedes validación de datos, que lo obligamos al usuario a elegir ya cierto tipo de datos. Entonces, ahí se puede solucionar un poco. Con el nombre, creo que ya lo experimentaron por ahí, sencillamente es como que, el error nombre, es como que yo haga la función suma. De estos dos números, ¿verdad? Y en vez de ponerle suma, le pongo sumar. Y ese es un error de función. O sea, el nombre de la función que estoy utilizando, no, no está digitada correctamente. Preguntas hasta acá, ¿me van siguiendo? Perfecto. Y la otra, el valor, la de valor, es que yo quisiera sumar 5 más Excel. Acá me da valor. Miren, estoy sumando un texto con un número. Eso no puede ocurrir ni en la realidad ni nada, ¿verdad? Al menos que Excel transforme esa palabra en un número. Pero no estamos para eso hoy. Y el valor no. Sí, el valor no. se va a dar cuando quiero calcular, por ejemplo, la potencia, digamos, de 3.000. Entonces, quisiera calcular la potencia de este número a la a la 10.000, por ejemplo. Me va a dar un nu, porque este error, este cálculo es, o sea, 3.000 a la 10.000 se vuelve una chorrera de números, como dicen, ¿verdad? Se vuelve una chorrera de números. Y por último, tenemos el numérico, ¿verdad? Es como que tenga este número, miren. Este es el tipo el tipo numeral, así. Es como que tuviera este número, vean, 12.500.000, perdón, 12.500.000, 255. Aquí Excel, vean, acá, este error, no es que haya un error, sino lo que me está diciendo es que no me cabe dentro de la celda. Para solucionarlo, le doy doble clic y ya me lo logra ver, o agrando la celda, ¿verdad? ¿Se ha comprendido estos ocho errores? Sí. Entonces, ahora ustedes ya tienen una idea de dónde comenzar a buscar, de dónde comenzar a solucionar, según lo que les vaya apareciendo. Les voy a mandar esta tablita, miren, para que la puedan descargar o la puedan tener presente. esta imagen la voy a mandar aquí al, vamos a ver si me deja pegarla, al grupo. Ahí tienen esa tablita. Bueno. Entonces, para calentar un poco, para calentar un poco, ya habíamos descubierto las operaciones básicas, ¿verdad? Ya quizás entre esta semana la hemos visto, ya se las he explicado. Vamos a practicar un poco y necesito que me llenen este cuadro, ¿verdad? Que calculen el ingreso total, que también ya lo hemos hecho, el AFP, si quieren poner el administrador de nombres, no hay problema, el IS, el monto grabable, que es la suma de sueldo bruto más el bono, menos el AFP y el seguro, hacen las sumatorias acá. Luego, sobre la columna del sueldo grabable, sacan la función suma del total, ¿verdad? Con función y con fórmula, el promedio con función y con fórmula, el valor contar números y el valor máximo y mínimo, ¿verdad? Precalentemos con esto porque nos vamos a ir a hacer un ejercicio, por ejemplo, para calcular el monto de las horas extras que sí lleva un poquito de, como de pensado, ¿verdad? Pensar porque requiere conocimientos previos en 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 la parte laboral, ¿verdad? Derecho laboral. practiquemos esto, por favor, que sería igual, por ejemplo, digamos, sumar esto, luego multiplicarlo por el 7.25, luego este valor por el 3%, y luego la resta de esos dos. Una vez haga eso, determino los totales en todas las columnas y luego voy calculando siempre sobre la última celda, sobre esta, sobre la última columna, ¿sí? sobre la última columna estas dos partes, ¿verdad? Función y fórmula, función y fórmula. Trabajemos. Hoy es un poquito lástima que cayó en día viernes, ¿verdad? Pero es un poquito más de práctica. Gracias. tratemos de practicar esa parte voy a dar dos minutos más porque ya con los conocimientos que tenemos tenemos que tener la destreza respectiva para eso gracias 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 que bueno que se preocupen por entrar a la clase comprendo las situaciones a veces verdad pero recuérdense verdad tratemos de estar conectados basta con lo que nos estamos desde el celular para poder solventar esto entonces por lo menos de mi parte yo solo haría la primera fórmula fórmula, este, luego lo, vean, copiar, pegar, luego la función, verdad, como les decía, la voy a calcular con sumar, y luego lo voy a hacer, miren, aquí me da un error del tipo numeral, que no, no cabe el valor, solo agrando, y luego lo hago manual, como fórmula, digamos, este, majeste, 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 y así sucesivamente, y luego calculo el promedio con funciones, como para que terminen de, de cimentar la función, permítanme, con funciones, y luego, me apoyo con el conocimiento matemático, sumo, este, majeste, 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 y luego lo divido entre doce, o me puedo apoyar dividiéndolo entre este total, que está acá, verdad, entre doce, acá, siete, ocho, me falta el nueve, más diez, ya me dan iguales, contar números, dijimos que contaba la cantidad de números, de celdas con valores numéricos, y luego el valor máximo, posteriormente a eso, pues calculo el valor mínimo, sí, el valor mínimo, y tengo esta tabla, ¿la han logrado ver? creo que no hay dificultad con eso, ¿verdad? o sí, aquí el ejercicio, el objetivo debería de ser, ¿quién lo hace más rápido? no, ¿quién lo puede hacer? debería de ser, ¿quién lo puede hacer más rápido? bien, me voy a, me voy a meter al siguiente ejercicio, que también, ya lo habíamos visto, que nada más es multiplicar el precio unitario por el total, de, de unidades vendidas, reproduzco la fórmula, hago la sumatoria, y luego, obtengo el porcentaje, con una referencia, absoluta, como ya tiene símbolo, ya tiene dato tipo porcentaje, siempre se me olvida quitarlo, y, ya, logré resolver, el segundo ejercicio, ¿cómo vamos? ¿hay alguien que lo esté practicando, para que mande evidencia? y si no, pues, díganme, que avance, y no díganme que avance, bueno, aquí mandaron algo, ¿verdad? no, pero, ¿alguien está practicando? ¿alguien está practicando? si, bien, bien, ¿alguien está practicando? 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 Gracias. Una pregunta, ¿podría poner en autosuma la operación que se hace en AFP? ¿En la AFP? ¿Acá en la suma o el cálculo? El cálculo. Acá, 7.25%. Ah, un segundo. Ok, ¿y en la del IS? Es por el 3%. Siempre sobre el ingreso total, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Miren, aquí, por lo menos ahora en adelante, cuando les paguen y vean su boleta de pago, ya saben cómo sale el notato. Ya no se los pueden bajar. Bueno, ahora hay una nueva ley que han puesto que obliga al patrón o que tiene que pagar todo de una sola vez, tanto el AFP como el IS. Y así ya no se, bueno, con el respeto de todo, ya no se roban una parte de la prestación mínima. Se los obligan a entregar correctamente el detalle. Muy bien, por acá ya mandaron un ejemplo. Perfecto. Creo que este ejercicio, como les digo, lo que deberían de desarrollar es la habilidad de hacerlo rápido. ¿Qué pasa con eso, Irene? Es que lo que pasa es que Melisa y yo trabajamos juntas también en Saúl y Damari, entonces ella es la contadora, por eso la estoy molestando. Ah, vaya, hoy sí ya le pueden cuestionar por qué me descontaste esto. Y a veces ahí nos ponemos, pero ya, ella es broma entre contadores. Y ya le pueden enseñar a calcular horas extras. Vaya, Meli, hoy va. Bien, ya comenzaron a mandar, bueno, incluso el segundo cuadro. Ya no les debería de costar esto, siento. Bien, le voy a dar dos minutos más o tres minutos más y nos vamos, bueno, aquí arriba les va a quedar el, se recuerdan este, el promedio ponderado que ya lo habíamos trabajado y vamos a ver ahorita el, este cuadro. Miren, en todo caso, las instrucciones para cada uno de estos ejercicios se encuentran abajo, ¿Vean? Se encuentra abajo. Y, este, pues, basta que lean, como les decía, con una lectura comprensiva para poder calcular los valores. Les voy a dar dos minutos más. Les voy a dar dos minutos más. Gracias. 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 Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Quiero que me presten atención por lo menos para que comprendamos la primera fila y luego lo podamos descargar, lo podamos replicar. En todo caso, acá está, este, está las instrucciones y el objetivo de esta tabla, como les decía, es ponerlos a pensar, es ponerlos a que busquen información respecto a lo que tratan de resolver, porque esos dos factores, les va a permitir darle instrucción a Excel para resolver un cuadro, ¿verdad? Solo por saber la herramienta no lo van a resolver. Tienen que saber cómo asimilar la información de afuera para darle esa instrucción a Excel y poderlo convertir. Es decir, que ya tienen que tener clara la respuesta o la forma de hacer las cosas en un papel o en la mente para que luego lo puedan transformar en una situación tangible, digámoslo así. ¿Cómo calculo el costo por hora de los empleados? Digamos, digamos, aquí tengo una, tengo una planilla donde cada uno tiene su salario mensual, tiene la cantidad de horas extras diurnas que ha trabajado y la cantidad de horas extras nocturnas a calcular. Entonces dice, determina el costo por hora dividiendo el salario mensual entre 30 y el resultado volverlo a dividir entre 8. ¿Por qué entre 30? Porque son 30 días al mes y entre 8 porque como máximo debemos de trabajar 8 horas por día. Si en dado caso tenemos que trabajar más, pues nos pagan las horas extras, ¿verdad? Ya sea diurna o nocturna. La diurna va de las 6 de la mañana a las 7 de la noche y de las 7 de la noche a las 6 de la mañana va la nocturna. Entonces, según esta instrucción, ¿cómo calculamos la costa por hora? ¿El costo por hora? ¿Cómo era? El salario entre 30 y entre 8. El salario entre 30 y entre 8. Pero voy a ocupar esta parte, miren. Voy a abrir entre paréntesis el salario entre 30, cierro paréntesis, entre 8, cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque así me permite tener ordenada la fórmula. Y cuando en algún momento quiera ir a buscar por qué la fórmula no corre para entenderla mejor, ya la tengo ordenadita separada por paréntesis. Bueno, y aquí está expresada en cuatro decimales y está expresada lo que vimos allá en las primeras clases. En un tipo personalizado, miren, personalizado le he puesto esta máscara que diga por hora. O sea, la fleca significa por hora, ¿verdad? La fleca significa por hora. He creado un formato personalizado. El costo de hora extra diurna, bueno, vamos a leer la instrucción para que vayamos detallando la, 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 detallando la, la, como les digo, la, la lectura comprensiva, ¿verdad? La hora extra diurna, ¿verdad? El, 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 la cantidad de horas extras, o sea, digamos, 18 horas por el costo por hora por dos, ¿sí? Si ustedes quieren ahondar más, pues le damos el código de trabajo, ¿verdad? Le damos el código de trabajo. Y la diurna, la nocturna, perdón, es la misma operación, solo que en vez de multiplicarlo por dos, lo vamos a multiplicar por dos punto cinco. ¿Cómo lo hago? Lo hago. Vean, voy poniendo paréntesis, la, el costo por hora, por la cantidad de horas diurnas, por dos, por el dos, ¿verdad? Por dos, o sea, por doble. Y le doy enter. Quiere decir que esta persona, solo de horas extras diurnas, va a cobrar noventa y tres dólares con setenta y cinco centavos. La nocturna es igual a el costo por hora, por la cantidad de horas, por dos punto cinco. Y generaríamos un monto de cincuenta y dos dólares con ocho centavos treinta y tres. ¿Se ha comprendido la operación? Sí. Sí. Bien. O sea, a mí no me cuesta porque yo conozco la, la operación, ¿verdad? El conocimiento de esa parte. Pero lo que lo voy inculcando ahorita es el tema de los paréntesis, el ordenamiento, y la parte de las fórmulas y las funciones. La renta me dice que tengo que sumar el salario más el costo de las horas extras diurnas más nocturnas. O sea, este salario más este más este. Eso lo envuelvo en un paréntesis y lo multiplico por el diez por ciento. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma. El salario. Más el total de el monto de dinero, ¿verdad? Las horas extras más el total de las horas diurnas. Y luego esto por el diez por ciento. Aquí sí debo de incluir el símbolo, ¿verdad? Entre. Entonces a esta persona le van a descontar setenta y siete dólares solo por renta. Y el monto neto a recibir va a ser igual al salario. Más el monto de las horas extras más el monto de las nocturnas menos la renta. Es decir, de esta forma, ¿verdad? Salario más noventa y tres más cincuenta y dos menos Zeta veintisiete. O la renta, ¿verdad? Y quiere decir que esta persona va a recibir neto. Seiscientos noventa y tres. Y antes de llenar esta parte, ¿verdad? Antes de llenar esta parte, voy a reproducir la fórmula acá. Voy a hacer las sumatorias. Y ahora sí voy a calcular. Quiero calcular cuál es el empleado más caro, ¿verdad? Entre este. Lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Por eso que los había puesto. Los había puesto a sacar esto. Y esto, para que tuvieran una relación con esto. Y quiere decir que. Este porcentaje me dice que. El empleado Marvin Flores es el empleado más caro. Y el más barato es Rubén Murillo. Por el tema de las horas extras. Y acá. Pues hemos hecho una aplicación de conocimiento, fórmulas, funciones. Ordenamiento de paréntesis. Incluso hemos trabajado formatos personalizados. Hemos trabajado tipo de datos. Hemos practicado la lectura comprensiva. Que me permite. Ya darle una aplicación completa a Excel. ¿Me he explicado con esto? Sí. Perfecto. Practiquemos entonces, ¿verdad? Si se ha comprendido. Practiquemos estos tres minutos que. ¿Qué falta? 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 Gracias. 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 ¿Preguntas? ¿Todo bien? Muy bien Todo bien Perfecto, entonces por favor tomen a bien el consejo, la recomendación nos vamos a quedar hasta acá pasen una feliz noche y primero Dios nos vemos el día lunes ya con el tercer módulo, con la tercera sesión, tercera sección ¿Sí? Pasen una feliz noche Gracias igual Gracias igual, buena noche Gracias